En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, Tú que guías y acompañas a muchísimos ángeles para que nos alejen de la tentación y de las fuerzas del maligno. El día de hoy quiero pederte con todo el anhelo de mi corazón que guíes también a mis hijos. Tú lo sabes bien, ellos son buenos, pero necesitan ayuda. Necesitan de alguien que les muestre el camino correcto, hacia dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, cuál es la mejor manera de vivir. Y sobre todo, enséñales, querido San Miguel Arcángel, a estar cerca de Dios. Te lo pido de todo corazón. Sobre todo el día de hoy, quiero pedirte que les muestres el camino, que está sin peligros, sin dificultades, sin ningún accidente y sin ninguna persona mala. San Miguel Arcángel, Tú lo sabes bien, hay personas que les confunden, que les dicen que vayan por caminos, que no los van a llevar a un lugar bonito. Por eso, guíalos tú, acompáñalos y muéstrales el camino correcto, para que no caigan en vicios, en adicciones, en pecados, que vayan a acabar con sus vidas y las de sus familias. Querido San Miguel, muéstrales el camino que esté libre, de todo peligro, de todo accidente, de toda tragedia, te lo pido de todo corazón. Tú bien sabes, mis hijos son todo para mí, yo los quiero mucho, y lo que menos quiero es que ellos sufran, es que ellos estén en dificultad. Por eso, a ti recorro el día de hoy, para pedirte la ayuda que viene del cielo, la ayuda que proviene de ti, a lo largo de la historia. Tú has acompañado y protegido a muchísimos santos. Por eso, el día de hoy, te pido que me ayudes con mis hijos, ellos no son santos, pero son buenas personas. Cuídalos, ampáralos y protégelos, para que ninguna desgracia llegue a sus vidas. Y además, con todo mi corazón, te pido que les muestres el camino correcto, para llegar a Dios, para que tengan fe, para que sean humildes y estén de rodillas, ante Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Yo sé muy bien, que hay personas y situaciones, que quieren alejarlos de Dios, y ellos lamentablemente, en muchas ocasiones, les escuchan y se confunden, y se alejan de Jesús. Pero te pido a ti, San Miguel Arcángel, que guías a muchísimos ángeles, guía también a mis hijos, para que se encuentren con Jesús, con el amigo que nunca fallan, y de esa manera, nunca les falte nadie, porque la vida junto a Jesús, es fantástica. Y también quiero pedirte, con todo el corazón, que les muestres a mis hijos, las amistades correctas, las personas que les van a hacer el bien. Y es que mis hijos, en ocasiones, son muy inocentes, y no saben distinguir, de una persona buena, que los lleve por el camino correcto, de una persona que quiere engañarlos. De una persona que quiera jugar con ellos, por eso, ayúdalos a Miguel, y muéstrales quienes son, esas buenas personas, con las que ellos tienen que estar. Esas personas, que los lleven a Dios, que los ayuden, a soñar, a alcanzar cosas bien bonitas, a alejarse de lo malo, y de todo aquello, que pueda lastimarles, y a hacerles daño. San Miguel, escúchame, te lo pido de todo corazón, enseña a mis hijos, a rodearse, de personas increíbles, de tal manera, que nunca nadie, los traicione, los engañe, los haga sentir mal, o hagan que mis hijos se pierdan. Te lo pido de todo corazón, escúchame, además, querido arcángel, cuida a mis hijos, para que ninguna persona mala, con intenciones terribles, se acerquen a ellos. Qué triste es, tener enemigos, personas que no los quieran, y que nos deseen el mal. Por eso, te pido de todo corazón, tú que estás cerca de Dios, protege a mis hijos, que no tengan enemigos, que nadie quiera atentar contra ellos, contra su vida, contra su salud, contra su trabajo, contra su prosperidad. Y de manera muy especial, te pido también, que a mis hijos nunca les falte nada, yo sé también, que el dinero no es lo más importante, que los bienes de esta tierra, no se comparan, con los bienes de arriba. Pero ciertamente, el dinero, la abundancia, la estabilidad en el trabajo, son muy importantes, por eso, te pido de todo corazón, que a mis hijos nunca les falte, casa, vestido, sustento, un buen trabajo, De tal manera, que nunca se vean, en la penosa necesidad, en no saber que comer, de no saber, cómo vivir todos los días, porque les falte abundancia. Ayúdame San Miguel, y muy importante también, que a mis hijos no les falte la salud, tú lo sabes, una persona enferma, una persona que está padeciendo, no siempre es una persona feliz, que goce de la vida de Dios les ha dado. Por eso, querido Arcángel, cuida a mis hijos, de tal manera, que sus cuerpos nunca se enfermen, nunca sufran, nunca tengan dolor. Y te pido también, con todo el fervor de mi alma, que si llegaran a enfermarse, les conceda, una fe muy grande, para que se den cuenta, que no están solos, que Dios está con ellos, y que Él les puede hacer, un gran milagro. Ayuda a mis hijos, de tal manera, que si ellos se enferman, no se sientan tristes, y antes bien, se sientan tranquilos, sabiendo que están en las manos de Dios, y que todo va a estar bien, porque Jesús nunca los va a abandonar. Señor Jesús, nos colocamos delante de ti, en reverencia, adoración, porque tú eres el Dios, el único Dios, de toda nuestra vida. Hoy te elegimos a ti, queremos escucharte y obedecer tu voz, queremos mantenernos unidos a ti, porque sólo tú eres la vida. Por eso, con tu poder, y con el auxilio del Espíritu Santo, con la fuerza de intercesión de tus ángeles, de tus arcángeles, de manera especial de San Miguel, nuestro gran protector, queremos que nos libres de todo lo que nos aparte de ti. Queremos que nos libres, Señor, de todo mal pensamiento, hacia papá, hacia mamá, hacia mis hijos, hacia mis hijas, hacia mis hermanos, hacia mis tíos, mis abuelos, hacia cualquier miembro de mi familia o cualquier compañero de mi trabajo. Ahora, con el poder de tu sangre preciosa, líbranos de Satanás, autor de todo mal, de todo espíritu de idolatría, de brujería, de ocultismo, de horror, adivinación, por medio del tarot, caracoles, péndulo, boda de café, lectura de la palma de la mano, todo aquello que nos ha apartado de tu vida, y queremos implementar en nosotros, en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nuestros hijos, de cada una de las personas, y sobre todo, en lo más profundo, del corazón de esta familia, el control total de tu vida en nosotros, de tu bendición a nosotros, de tu santísima protección en nosotros. Líbranos, Señor, de toda soberbia, control mental, y de todo conocimiento esotérico, que nos aleje de tu santa doctrina. Te pedimos, Señor, estemos siempre bajo la protección e intercesión de tus sacerdotes, que has puesto para que ellos sean bendición, para cada uno de nosotros. Con el poder de tus llagas, de tus manos, Jesús, líbranos de todo espíritu de rabia e impaciencia, de todo aquello que no nos deja tener un corazón humilde. Líbranos de toda venganza, líbranos de todo espíritu de injusticia, de chismes, de malediciencia, líbranos de las envidias, de los celos, del rencor, y de toda falta de perdón. Que sea el Arcángel San Miguel el que nos defienda ante las acechanzas de todos estos espíritus que no han sido creados para que nosotros como familia obtengamos esa paz y bendición. Que ese gran amor, que procede de ti Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con el poder de las llagas de tus pies, líbranos de todo miedo, miedo al futuro, miedo al fracaso, líbranos de todo asalto, de todo tiroteo, robo, atropellos, accidentes, de toda persona que esté equivocada en este mundo, y quiere tomarla contra nosotros, contra nuestros hijos, contra cualquier ser que tengamos cerca, y que le querramos, o contra cualquier ser familiar, que esté lejos, y se encuentre en algún lugar, de peligro, de oscuridad, tu glorioso San Miguel, escóndelo bajo el resguardo de tus alas, y defiéndelo con tu espada poderosa, de protección, líbranos de las tormentas, de terremontos, de rayos, de turba, de motín, líbranos Jesús, todopoderoso, amantísimo y creador de nuestras propias vidas, líbranos también, de toda lástima, hacia nosotros mismos, de toda tristeza, de todo espíritu de autodestrucción, y ansiedad y de angustia, y con el poder de la llaga de tu costado, líbranos de la avaricia, de todo apego al dinero, a las cosas, a las personas a cargo, y ve sanando toda área de nuestros familiares, y de nosotros mismos, con el poder de tu mano poderosa, con el poder de la intercesión, de tus ángeles, de tus arcángeles, de nuestra Madre María Santísima, toda área de nuestra vida, que permanezca en la oscuridad, bañala de tu luz, bañala de esa luz innumerable, de esa luz poderosa, de esa luz que irradia santidad, con el poder de tu cruz, líbranos de la pereza, del egoísmo, líbranos de todo vicio, libre protege y custodia, a cada miembro de nuestros familiares, de todo aquello, que no ha sido hecho, para que ellos reciban, y nosotros recibamos la bendición celestial, la protección de San Miguel, la protección de todos los santos, la protección de nuestros familiares, que gozan de tu presencia, en ese cara a cara, en el cielo, libre Señor, a cada uno de los esposos, de ese maligno, que se llama divorcio, únelos en tu amor, haz que se vean, cada día más, con tus propios ojos, que son ojos de amor, ojos de paz, ojos de comprensión, ojos de perdón, ojos de una renovación de su matrimonio, para que cada día puedan obtener, ese quererse, cada vez más, como aquella primera vez, en el que se conocieron, como aquel primer beso que se robaron, y que ha puesto en su vida, esa mirada fija, cálida, limpia, pura de amor, para que ellos se amen hasta la eternidad, donde tú, con el Padre y el Espíritu Santo, vas a dar, una bendición plena, una liberación total, vas a sanar cada uno de sus corazones, que muchas veces, que por el paso de la vida, ha estado afligido, ha estado en rencor, ha guardado algún odio, por eso hoy, queridos esposos, yo les bendigo, para que su amor se renueve, en la paz, para que su amor se renueve, en ese primer deseo, en ese primer encuentro, en esa primera caricia, en ese primer beso que se dieron, desde ahora, reactivo, desde ahora y para siempre, el pleno amor, y ustedes, puedan ser bendición para cada uno de sus hijos, bendición y liberación para cada uno de los miembros de su familia, y pueda obtener, el poder triunfador de Dios, a través de su alcance San Miguel, que siempre, estará pendiente de sus vidas, para reprimir toda acechanza del enemigo, para permitirle suplicantes, vivir en el amor cada día, para que ustedes puedan obtener, la paz, para que su sed, sea apagada, en la bendición del amor divino, que procede del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y así cada uno, pueda hacer, esa bendición especial, en sus hijos, en sus amigos, en sus familiares cercanos y lejanos, y de manera especial, el uno al otro, sean bendecidos, sean agradecidos, sean llevados de parte de Dios, que la fuerza del poder del Espíritu Santo, entre desde ahora, y para siempre, en su hogar, en sus vidas, y de manera especial, en sus corazones, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, no olvides suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas oraciones, comparte esta oración con alguna persona, que la pueda necesitar, Dios te bendiga, Amén. Bendito y glorioso Arcángel San Miguel, grandioso Príncipe de los cielos, y santo Guerrero Vencedor del Mal, Ángel de la Paz, encargado de distribuir la justicia divina, dulce ser de luz, dado por Dios, para ser nuestro patrón universal, y que con amor amparas, y cuidas de nuestras almas y cuerpos, hoy, como uno de tus más fervorosos fieles, me dirijo a ti, y a ti, elevo mis débiles y humildes oraciones. Arcángel San Miguel, a ti, acudo con fe arrogante, en que el nombre poderoso de Dios, el que es, el que será, y el que ama a sus hijos, para que en estas horas de aflicción y desasosiego, me guarde de todo mal, me acompañes, y me des tu ayuda. Tu protección imploro, y bajo ella, espero merecer del Altísimo, el ser socorrido desde mis problemas con la justicia. A ti, confío mis adversidades y mis problemas legales, que como sabes, me impiden alcanzar la paz y la felicidad. Oh glorioso Príncipe Miguel, dulce protector y perfecto defensor, de los hombres. Recurro con inmensa fe a ti, para que se acaben mis padecimientos. De la fuerza y poder de tu espada me acompañen. Que tu escudo y armadura, me defiendan en las injusticias, y los cuidados, con los que siempre nos beneficias, me ayuden a normalizar mi vida, y la de los míos. Te suplico de corazón, de sosiego a mis intranquilidades, y me socorras en este difícil trance por el que paso. Tú, que te encargas de establecer la justicia divina y terrenal, haz que pueda vencer los problemas judiciales que tengo, y obtenga una sentencia que me sea favorable. Disipa en mí todo temor y duda, ante las personas que han de juzgarme, para que pueda yo expresarme con firmeza y claridad. Ilumina, dirige y concede sabiduría a mis abogados, para que me defiendan de la mejor forma posible. Claridad también te pido para el tribunal, para que sepan llevar mi caso con benevolencia, con justicia, con imparcialidad, generosidad, y buenos sentimientos. Tú, que en toda ocasión, nos das tu misericordia y auxilio, lleva mi simuil de súplicas, ante el trono del Altísimo, y ruega por mis preocupaciones, ante Él, dame tu amparo, para que sepa esperar lo mejor del Padre, y si es para mayor gloria de Dios, y bien mío, que consigas salir con bien, en mis asuntos legales. En el nombre y poder de la presencia de Dios, que nos creó a todos, con humildad y reverencia, me inclino en adoración, delante del Príncipe de los Arcángeles, el Señor San Miguel, y con fe sublime y absoluta, invoco aquí y ahora, su divina y bendita presencia. Oh Arcángel Miguel, Príncipe de los Ejércitos de Dios, Protector y Defensor Divino de la Luz Espiritual, dentro de los corazones de toda la humanidad, y de la fe del Hombre de Dios, restaura para el cielo a cada corriente de vida, que se haya apartado del estado de gracia y armonía divina. Prepara la entrada a los reinos celestiales, para toda vida morando en el planeta Tierra. Remueve todo miedo de sus causas y sus núcleos en mí mismo, en toda la humanidad, y a aquel que esté anclado en los elementos hasta ahora, y sustituyelos con amor, paz, iluminación divina. San Miguel, como fiel servidor de Dios y protector de la Luz Divina en nuestros corazones, con tu espada, tu escudo y tu círculo de pureza, corta y elimina todo mal adquirido o enviado, limpia, purifica, exorciza a la siguiente persona. A continuación, mencionar el nombre, asunto, negocio, lugar, lo que se quiera purificar. Atraviesala con tu espada, y con tu poderosa explosión de luz azul, llénalo de paz y armonía, de prosperidad y amor. Y protégelo eternamente. Humilde y agradecido, me inclino ante tu poderosa presencia. No dejes que nada malvado suceda. Que tu defensa y compañía estén siempre presentes en este hogar y en sus habitantes. Que tu poder liberador actúe y permanezca por siempre. Gracias infinitas, Arcángel Miguel. Así sea. Así sea. Limpieza y protección con el Arcángel Miguel. Hola. Hay veces que nos sentimos cansados, con dolor de cabeza, mareados, desanimados, enojados, con miedos, deprimidos y tristes. En fin, ese tipo de estados de ánimo muchas veces son parásitos astrales, por energías negativas que vamos recogiendo de la calle, o que generamos nosotros mismos a través de pensamientos negativos de baja vibración. Vamos a hacer un ejercicio de protección y limpieza para subir nuestra frecuencia y proteger nuestro campo áurico y nuestros espacios con ayuda del Arcángel Miguel. Te recomiendo tener una velita encendida. Puede ser azul, morada o blanca, como muestra de que estamos trabajando con la luz y ayude a transmutar la energía. Si puedes, prende un incienso. Si no, rocía de tu perfume favorito. Bien, ahora vamos a cerrar los ojos. Recuéstate o siéntate. Y vamos a comenzar a inhalar y exhalar para serenar la mente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Pedimos la guía, ayuda y protección del Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, por favor, baja y ven. Por favor, baja y ven. Por favor, baja y ven. Te pido me ayudes llevándote toda energía de baja vibración que esté llevándome al desequilibrio. Es mi total voluntad que sea limpiado mi campo áurico y mis espacios por completo. Te pido que tomes tu imán celestial y remuevas de mi espalda hombros y cuello y cualquier forma de ataque psíquico. Deshagas cualquier maldición, chisme o intriga que haya sido lanzada hacia mí o hacia mi familia. Te pido que hagas tu espalda un poco adelante para que el Arcángel Miguel pueda trabajar con tu espalda, hombros y cuello. Continúa respirando y serenándote mientras éste te limpia ahora. Arcángel Miguel, Te pido que uses tu espada celestial de luz para deshemarañar, desintegrar y cortar cualquier cordón energético de miedo adherido a mí o cualquier lazo tóxico que haya hecho con cualquier persona o situación, seres queridos, compañeros de trabajo, pareja o exparejas, vecinos con las personas que ya tienen algún conflicto. Te pido que limpies nuestros campos energéticos disolviendo toda negatividad y regresándome a la luz. Relájate mientras Arcángel Miguel continúa limpiando. Si sientes escalofríos o cualquier cambio de temperatura es normal. Ahora te pido que con tu espuma color violeta limpies todo mi campo áurico y retires toda la larva energética de mis cuerpos energéticos y sea enjuagada en una luz blanca de pureza. Respira una luz morada blanca que emana de Arcángel Miguel introduciéndola en tu cuerpo poco a poco. Inhala y exhala. Siente como se llena todo tu cuerpo de esta luz. Ahora te pido Arcángel Miguel que si hay algún hermano fallecido cerca de mí mi hogar o en mi trabajo se ha llevado amorosamente a la luz para su evolución y en caso de resistirse tómalo con tu red morada y llévalo con mucho cuidado hacia la luz dejando mis espacios totalmente limpios. Ahora te pido Arcángel Miguel que coloques un filtro de limpieza en mi casa mi trabajo en mi auto y alrededor de mí que esté continuamente filtrando y expulsando energías de baja vibración y todo lo inarmónico sea eliminado de mis espacios y de mí. Te pido Arcángel Miguel que tu séquito de ángeles se coloque como sentinelas en puertas y ventanas en mi hogar protegiendo mis espacios y solo dejen entrar energías de luz y alta vibración. Por último te pido Arcángel Miguel que me envuelvas en un pilar de luz azul zafiro de protección y no permitas que nada contrario a la luz entre. y en caso que sea generado por mí a través de pensamientos de baja vibración sean expulsados de mi ser y así pueda regresar automáticamente a la paz. Gracias amado Arcángel Miguel porque ya está hecho. Ahora poco a poco vamos a ir regresando inhala y exhala para reintegrarnos nuevamente inhala exhala inhala exhala última vez inhala y exhala ve moviendo tu cuerpo como lo vayas requiriendo y cuando te sientas listo o lista puedes abrir tus ojos esta meditación es muy fuerte y te ayudará mucho para tu limpieza y tu protección te recomiendo también poner flores en tus espacios una velita cuando sientas la energía muy baja un incienso para limpiar tu espacio tocar una campanita en las esquinas de tu habitación y que haya ventilación eso también ayuda mucho a subir tu frecuencia espero espero que esta meditación te sea de mucha ayuda bendiciones infinitas amado arcángel miguel enciende el fuego de la fe en mi corazón y en el corazón de todos los seres donde quiera que las experiencias de vida hayan causado que la fe disminuya en intensidad que tu majestuosa presencia surja constantemente al lado de todo aquel que requiera tu asistencia amado arcángel miguel te amo te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mi y hacia toda la humanidad en tantos siglos envía a tus ángeles de protección para que me envuelvan a mi y a todos mis seres queridos así como a todos los seres constructivos que hay sobre la tierra líbranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajustan al concepto inmaculado de Dios para nosotros que así sea yo soy libre yo soy libre yo soy eternamente libre protección invencible yo soy protección invencible yo soy protección invencible yo soy yo soy fe yo soy seguridad yo soy confianza poder infinito yo soy poder infinito yo soy poder infinito yo soy yo soy libre yo soy libre yo soy libre Yo soy eternamente libre En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios Yo soy dentro de mi corazón Te invoco amado a Arcángel Miguel Y a todas tus legiones de protección Para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul Cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada Protección invencible y gracia divina Fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección Alrededor de mi aura y mis sentimientos Y alrededor de cada ser de este mundo Amado Arcángel Miguel Enciende el fuego de la fe en mi corazón Y en el corazón de todos los seres Donde quiera que las experiencias de vida Hayan causado que la fe disminuya en intensidad Que tu majestuosa presencia surja Constantemente al lado de todo aquel que requiera tu asistencia Amado Arcángel Miguel Te amo, te bendigo Y te doy gracias Por tu gran servicio hacia mí Y hacia toda la humanidad en tantos siglos Envía a tus ángeles de protección Para que me envuelvan a mí Y a todos mis seres queridos Así como a todos los seres constructivos Que hay sobre la tierra Líbranos de los pensamientos y sentimientos Que no se ajustan al concepto inmaculado de Dios para nosotros Que así sea Yo soy libre Yo soy libre Yo soy eternamente libre Protección invencible yo soy Protección invencible yo soy Protección invencible yo soy Yo soy fe Yo soy seguridad Yo soy confianza Poder infinito yo soy Poder infinito yo soy Poder infinito yo soy Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy eternamente libre En el nombre, poder y autoridad De la presencia de Dios Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Te invoco Amado a Arcángel Miguel Y a todas tus legiones de protección Para que me envuelvan ahora En su armadura de llama azul Cárguenla con su pleno poder cósmico De fe iluminada Protección invencible Y gracia divina Fortalezcan e intensifiquen Sus poderes de protección Alrededor de mi aura Y mis sentimientos Y alrededor De cada ser De este mundo Amado Arcángel Miguel Enciende el fuego de la fe En mi corazón Y en el corazón De todos los seres Donde quiera que las experiencias De vida Hayan causado Que la fe disminuya En intensidad Que tu majestuosa presencia Surja Constantemente al lado De todo aquel Que requiera tu asistencia Amado Arcángel Miguel Te amo Te bendigo Y te doy gracias Por tu gran servicio Hacia mí Y hacia toda la humanidad En tantos siglos Envía a tus ángeles De protección Para que me envuelvan A mí Y a todos Mis seres queridos Así Como a todos Los seres constructivos Que hay sobre la tierra Líbranos De los pensamientos Y sentimientos Que no se ajustan Al concepto Inmaculado De Dios Para nosotros Que así sea Yo soy libre Yo soy libre Yo soy eternamente libre Protección invencible Yo soy Protección invencible Yo soy Protección invencible Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Seguridad Yo soy Confianza Poder infinito Yo soy Poder infinito Yo soy Poder infinito Yo soy Yo soy Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy eternamente libre Te doy Te doy gracias Gracias Amado Arcángel Miguel En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios mío Justo juez Mi corazón Te agradezco Todas las bendiciones Que me has dado En la vida Y te doy mil gracias Por las dichas Por las dichas que me das Día a día Me siento bendecido Porque me has enseñado Que solo tú Eres quien nos cuida Y nos bendice Medio de tus arcángeles Guardas nuestro camino Nos llenas de amor Y nos das paz En nuestro interior Amado Padre Bocamos tu presencia Por medio de San Miguel Arcángel Que a todos los hermanos y hermanas De días se han acercado A bendecir tu nombre Nos orientes Y nos lleves Sanos y salvos Del sendero Tú has elegido Para nosotros Te pedimos que nos ayudes Y llenes nuestros corazones De bendiciones Por favor Fica nuestras almas Con tu manto de humildad Danos la dicha De saber utilizar Nuestros dones Nos entendimiento Para ser serviciales Estos con los demás Pedimos en el nombre De tu amado Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Oración de liberación A San Miguel Arcángel Oh glorioso príncipe De las milicias celestes San Miguel Arcángel Lléndenos En el combate Terrible lucha Que debemos sostener Para los príncipes De este mundo De tinieblas Contra los espíritus Malignos Ven en auxilio De los hombres Que Dios Ha creado Inmortales Que formó Su imagen Y semejanza Y que rescató A gran precio De la tiranía Del demonio Combate en este día Con el ejército De los santos ángeles Los combates Del Señor Así como en otro Tiempo Combatiste Contra Lucifer El jefe De los orgullosos Contra los ángeles Apóstatas Fueron impotentes De resistirte A quien no hubo Nunca jamás Pero en el cielo Si ese monstruo Esa antigua serpiente Que se llama Demono y Satán El que seduce Al mundo entero Fue precipitado Con sus ángeles Al fondo Del abismo Vea aquí Que ese antiguo Enemigo Este primero Unicida Ha levantado Ferozmente La cabeza Abrazado Como ángel De luz Hido de toda La turba De espíritus Malignos Recorre El mundo entero Para apoderarse De él Y desterrar El nombre De Dios Y de su hijo Jesucristo Para hundir Para matar Y entregar A la perdición Eterna A las almas Destinadas A la eterna Corona De la gloria Sobre hombres De espíritu Perverso Y de corazón Corrupto Este dragón Malvado Derrama También El terrente De fango Impuro El veneno De su malicia Infernal Es decir El espíritu De mentira De impiedad De blasfemia Y el soplo Envenenado De la impudicia De los vicios Y de todas Las abominaciones Enemigos 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 llenos De astucia Colmado De oprobios Y amarguras A la iglesia Esposa Del cordero Inmaculado Y sobre Sus bienes Más sagrados Han puesto Sus manos Criminales Aún en este lugar Sagrado Donde fue establecida La sede De Pedro Y la cátedra De la verdad Debe iluminar Al mundo Han elevado El abominable Trono De su impiedad Con el designio Inicuo De herir al pastor Y dispersar Al rebaño Te suplicamos Pues Oh príncipe Invencible Contra los ataques De estos espíritus Reprobos Susilia El pueblo De Dios La victoria Este pueblo Te venera Como su protector Y su patrono Y la iglesia Esa gloria De tenerte Como defensor Contra los malignos Poderes Del infierno A ti te confió Dios El cuidado De conducir A las almas A la beatitud Celeste Ruega pues Al Dios De la paz Que ponga Bajo nuestros pies A Satanás Vencido Y de tal Manera Abatido Que no pueda Nunca más Mantener a los hombres En la esclavitud Presenta Nuestras oraciones Ante la mirada Del Todopoderoso Para que las misericordias Del Señor Nos alcancen Cuanto antes Somete al dragón A la antigua serpiente Que es Diablo Y Satán Encadénalo Y precipítalo Al abismo Para que no pueda seducir A los pueblos Amén Unámonos Unámonos A través De esa poderosa oración Para que San Miguel Arcángel Escuche Nuestros clamados Para que a través De su intercesión Nuestras vidas Estén protegidas Con trataduras Envidias Maleficios Y brujerías Que cualquier Aliado del maligno Quiera dirigir Hacia nosotros Glorioso Arcángel San Miguel El más Poderoso Defensor Celestial Símbolo De la lucha Y la victoria Sobre el mal Ángel Puro Lleno De virtud Haz que yo Pueda Permanecer Fuerte Y valiente Frente a la adversidad Protégeme De la maldad En mi paso Por la vida Y líbrame Con tu espada De la caída Te ruego Y con tu ayuda Llame para abandonar El pecado Con un corazón Humilde Y arrepentido San Miguel Arcángel Príncipe Y guardián Defiéndeme De los asaltos Y de las tentaciones Del enemigo E infunde En mi Un corazón Lleno de Fidelidad Obediencia Y respeto Hacia mi Padre Celestial Permítas Que el enemigo Y los espíritus De la maldad Me alcancen Ni me opriman Ni me esclavicen Y que los abusos O las injusticias Se presenten En mi vida Y concédeme Por tu gran virtud La gracia De dominar Mis pensamientos Y sentidos Para corregir Mis malas acciones Resguarda Resguarda mi fe Y dame Sabiduría Y prudencia Atiende Cuando te llame Suplicante Y concédeme Una actitud Generosa Para dedicarme Al servicio Amoroso Y desinteresado De los hermanos Y por estas Buenas labores Líbrame De mis adversarios De las malas Lenguas De las humillaciones De los malos tratos De las envidias De las intrigas De los rencores De los agresores Violentos De las desdichas Y desgracias Y de todo mal Que el enemigo Utilice para herirme Contra tu voluntad Por el poder Que te ha conferido Mi buen Jesús Ya que eres Mi fiel intercesor Y amigo Ángel de luz Y de bondad San Miguel Arcángel Concedeme la gracia De liberarme De las enfermedades Corporales Mentales Y espirituales Y ayúdame A ser testimonio De Jesucristo En mi día a día Llevando una vida Pura Llena de amor De paz Y de verdero Gozo divino Además de todo esto Glorioso Arcángel Hoy traigo mi corazón Afligido Por los problemas Por eso Con fe Confianza Y con humildad Hoy te pido Este favor Ángel bueno Ángel bueno Ángel de Dios Mi muy amado San Miguel Arcángel Llame con sabiduría Y protégeme De toda maldición Hechicería Trampa Obstáculo Decepción Mentira Tropiezo Dificultad Y de todo estancamiento Inconveniente O complicación Que se pueda presentar En mi vida O en la de mi familia O amigos Por los pecados O equivocaciones De mis generaciones pasadas Y de los míos propios También te pido Que rompas Y disuelvas Toda cadena De pecados De soberbia De lujuria De envidia De codicia De gula De pereza O de ira Cometidos por mí Por mis padres Por mis abuelos Y mis generaciones pasadas Incluso hasta la primera Que me estén afectando En mi proceder O en mi vida espiritual O social Atiéndeme Mi bello Ángel guardián Para que estos delitos Culpas Y castigos Que hayan merecido Mis antepasados No me afecten a mí Ni a mis futuras Descendencias Y oriéntame Para que en adelante Pueda conducirme Con sabiduría Con justicia Verdad Y con santidad Escucha esta sencilla oración Que desde el fondo De mi corazón Yo te hago Mi muy querido San Miguel Arcángel Y así Vísteme de cualquier agonía A la hora de mi muerte Para compartir contigo Y con los demás ángeles De la contemplación divina De la gloria eterna De nuestro Padre celestial Amén En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que vela sobre los hijos De tu pueblo Será un tiempo de angustia Cual nunca hubo Desde que existen las naciones Hasta entonces Y en ese tiempo Tu pueblo será librado Todos los que se encuentren Inscritos en el libro Daniel 12 1 Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel Príncipe Y caudillo De los ejércitos celestiales Custodio Y defensor De las almas aquí En la tierra Vencedor de los rebeldes Espíritus infernales Humildemente te ruego Que te dignes a librar De todo mal A quienes con confianza Recurrimos a ti Que tu favor nos ampare Tu fortaleza nos defienda Y que mediante Tu incomparable protección Trabajemos Cada vez más En el servicio Del Señor Tú Que amas la justicia Y te pegas al bien Fuiste capaz De espantar Al maligno Del paraíso celestial Y sigues Aún acompañándonos Liberándonos De los más grandes enemigos Protegiéndonos Ante la violencia Y sumergiéndonos Ante tu benevolencia Tú Siempre estás A nuestro lado Nos proteges Y ayudas Aclaras nuestra visión Y en manos De nuestro Señor Escuchas Todas nuestras súplicas Sin dejar de aclamar Por todos los que a ti Acudimos Socorriendo nuestros favores E iluminando Nuestro sendero Por eso En este día tan especial Te pido que En unión con los querubines Defiéndonos De los asaltos De las sugestiones Incitaciones Y tentaciones Del enemigo Y derrama En nuestras almas El espíritu De la humildad En unión Con los tronos Nunca permitas Que seamos Oprimidos Y esclavizados Por los espíritus Del mal Por tiranías Abusos E injusticias Por hechicerías Y brujerías Y concédenos La gracia De dominar Nuestros sentidos Y corregirnos De nuestros malos hábitos En unión Con las dominaciones Protege nuestra fe Y danos Sabiduría Y prudencia En unión Con los poderes Atiende nuestras necesidades Y concédenos Una actitud generosa Para dedicarnos Al servicio De los demás En unión Con las virtudes Libéranos De nuestros adversarios De los falsos testimonios De las malas lenguas De las humillaciones Y vejaciones De las envidias Intrigas Y rencores De los celos Y los malos tratos De los agresores Y violentos De los depravados Y viciosos De las desdichas Y desgracias Y de todo mal Que el enemigo Utilice Para herirnos Y atormentarnos En unión Con los principados Concédenos El deseo tenaz De librarnos De enfermedades Corporales Mentales Y sobre todo Espirituales Tanto para mí Como para toda Mi familia En unión Con los arcángeles Haz que el Señor Nos ayude A ser testimonios Vivos de Cristo Llevando Una vida pura Llena de gozo En el amor divino Y que seamos Capaces De transmitirla Mediante Nuestros actos A los demás Y en especial Solicito Que me protejas Y defiendas De lo siguiente Que de corazón Te pido San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro Amparo Contra la perversidad Y las acechanzas Del enemigo Ayúdanos A reprender Al demonio Que Dios Manifieste Sobre él Su poder Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios Te ha conferido Arroja el infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan Por el mundo Para la perdición De las almas Ayúdame A enfrentar Todo obstáculo Que en él Se encuentre Y enséñame A ser fuerte Y a luchar Ante cualquier Tentación Que tu escudo Lleno de divinidad Se coloque Delante de mí Para paralizar Todo lo malo Que me quiera Perjudicar Y se transforme En lo bueno Fortalece mis sentimientos Y mi vida espiritual No permitas Que jamás Dude De tu inmensa Protección Y lléname De devoción Por ti Cada día De mi vida Glorioso San Miguel Arcángel Cúbreme Con tu poderosa Armadura Para sentirme Protegido Protegida De cualquier Peligro O maldad Que se me acerque Enriquece Mi fe A tu santa Disposición Te pido Que me cuides Que me hagas fuerte Ante la maldad Ilumíname El camino Para entrar Limpio Al reino De los cielos Y permíteme Ser parte De tus devotos Amigos Y fieles Para sentirme Bendecido Bendecida Y darte Gracias Eternamente Aleja Todo lo negativo Que me impida Ceguera Adelante Elimina Toda la maleza Que se encuentra En el camino Para avanzar Por el mundo Lleno de paz Y sintiéndome Protegido Cuida De nuestros Corazones Danos la fuerza Para seguir adelante Aléjanos De la sumisión Que sea siempre Tu voluntad Oh Santo Milagroso Gracias Por estar En mi vida Tú Nunca me has Desamparado Por esta razón En esta hora Te bendigo Ya Que tu eterna Voluntad Está conmigo Te doy gracias Por tu fidelidad Porque siempre Has permanecido A mi lado Gracias Por tu clemencia Poderoso San Miguel Arcángel En el nombre De Jesús Amén Si te ha gustado Esta oración Elevada A los cielos Recuerda Que puedes Suscribirte Y recibir Notificaciones Cuando subamos Una nueva oración Dios te bendiga Oración dirigida A San Miguel Arcángel Para todo Aquello Que necesitas En una sola oración Vamos Vamos a elevar Esta oración A los cielos Hacerlo Con muchísima fe Y con mucha Devoción Recuerda que Para hacer Tu oración Más poderosa Puedes dejar Tus intenciones En los comentarios Gloriosísimo San Miguel Arcángel Gracias Por estar En mi vida Tú nunca Me desamparas Por esta razón En esta hora Te bendigo Ya que Tu eterna Voluntad Está conmigo Por favor Ayúdame A enfrentar Todo obstáculo Y enséñame A ser fuerte Y a luchar Ante cualquier Tentación Que tu escudo Lleno de divinidad Se coloque Delante de mí Para paralizar Todo lo malo Que me quiera Perjudicar Y se transforme En lo bueno Fortalece Mis sentimientos Y mi vida espiritual No permitas Que jamás Dude De tu inmensa Protección Y lléname De devoción Por ti Cada día De mi vida Enriquece Mi fe A tu santa Disposición Te pido Que me cuides Que me hagas Fuerte Ante la maldad Elúmina Elúmina Lleno de paz Lleno de paz Y sintiéndome Protegido Oh príncipe De la milicia Celestial Con el poder Que Dios Te ha conferido Arroja Al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus Malignos Que vagan Por el mundo Para la perdición De las almas Tú Que amas La justicia Y te pegas Y te pegas Al bien Fuiste capaz De espantar Al maligno Del paraíso Celestial Y sigues Aún Acompañándonos Librandonos De los más Grandes Enemigos Protegiéndonos Ante la violencia Y sumergiéndonos En tu benevolencia Tú Siempre estás A nuestro lado Nos proteges Y ayudas Aclaras Nuestra visión Y en manos De nuestro Señor Escuchas Todas nuestras Súplicas Sin dejar De aclamar Por todos Los que a ti Acudimos Socorriendo Nuestros favores E iluminando Nuestro sendero Por eso En este día Tan especial Te pido Que en unión Con los querubines Nos defiendas De los asaltos De las sugestiones De las incitaciones Y tentaciones Del enemigo Y derraman Nuestras almas El espíritu De la humildad En unión Con los tronos Nunca permitas Que seamos Oprimidos Y esclavizados Por los espíritus Del mal Por tiranías Abusos Injusticias Por hechicerías Y brujerías Y concédenos La gracia De dominar Nuestros sentidos Y corregirnos De nuestros Malos hábitos En unión En unión Con las dominaciones Protege Nuestra fe Y danos Sabiduría Y prudencia En unión Con los poderes Atiende Nuestras necesidades Y concédenos Una actitud Generosa Para dedicarnos Al servicio De los demás Y en unión Con las virtudes Libéranos De nuestros Adversarios De los falsos Testimonios De las malas Lenguas De las humillaciones De envidias Intrigas Y rencores De los malos Tratos Violentos Y depravados De las desdichas Y desgracias Y sobre todo De lo siguiente Que con mucha fe Te solicito A continuación Pídele a ser Miguel Esa petición especial Con mucha fe Y devoción Glorioso ser Miguel Arcángel Te doy gracias Por tu fidelidad Y tu clemencia Haz que el Señor Nos ayude A ser testimonios Vivos de Cristo Llevando una vida pura Llena de gozo En el amor divino Y que seamos capaces De transmitirla Mediante nuestros actos A los demás Hoy me ofrezco a ti Y pongo bajo tu protección Todo mi ser Mis problemas Mi hogar Y mi familia Y todo lo que me pertenece Ven con tu espada De fuego Y destruye A todos los malhechores Y males Que se han hecho Sobre mí Ayúdame En todas mis necesidades Y obtén para mí La gracia de amar a Dios Y mi Salvador Jesús Al Espíritu Santo Y a mi dulce Madre María Defiéndeme De toda forma Del mal Protégeme del peligro Ilumíname En mis decisiones Para que pueda cumplir Siempre La voluntad del Padre Te bendigo San Miguel Y te doy gracias De corazón Por las veces Que te he llamado Y me has ayudado Por tu gran servicio Hacia a mí Y hacia toda la humanidad De tantos siglos Y te pido Sigas vigilando Nuestras vidas Para que nada Ni nadie Pueda dañarnos Entra Y conéctate Conmigo ahora Y se mi guía Desde este preciso momento Ábreme Todos los mejores caminos Inspírame a vivir En alineación Con el proyecto Que Dios Tiene para mí Rodéame con tus alas Bendiciendo mi camino Y dándome energía Con tus cualidades Angélicas de fuerza Coraje Y verdad Por favor Despejame mi camino Para lograr alcanzar El éxito En todo lo que me proponga Dame buena energía Y vibración Liberándome completamente De toda energía negativa Eliminando creencias Miedos Ilusiones Y huellas energéticas Negativas Presentes En mi ser Libérame de cualquier cosa Que me esté bloqueando Los caminos Y ayúdame A experimentar El amor La paz Salud Y estabilidad En cada momento De mi vida Arcángel Miguel Te pido Que uses Tu espada de luz Para cortar Toda duda Temor Culpa O negatividad Que me rodea Por favor Por favor Guíame en mi camino Y ayúdame a cumplir Mi propósito auténtico De acuerdo Con la voluntad divina Para el bien Del más alto Y el más grande Ven En ayuda Del hombre A quien Dios Todopoderoso Creó inmortal Hecho su imagen Y semejanza Y redimido Por un gran precio De la tiranía De Satanás Pelean este día La batalla del Señor Junto Con los santos ángeles Al igual Que combatiste Al líder De los orgullosos ángeles Lucifer Y a su hueste apóstata Quienes no tuvieron Poder para resistirte Y tampoco Hubo ya lugar Para ellos En el cielo Es la cura El serpiente Antigua Llamada Satanás Que seduce Al mundo Entero Fue arrojada Al abismo Junto con Sus seguidores Entonces Levántate Príncipe Invencible Dale ayuda Al pueblo De Dios En contra De los ataques De los espíritus Perdidos Ofrece Nuestras oraciones A la vista Del Altísimo Para que pronto Pueda encontrar Misericordia A los ojos Del Señor Y venciendo Al dragón La antigua Serpiente Que es el Diablo Satanás Tú Nuevamente Lo pongas Cautivo En el abismo Para que no Puedas llamas Seducir A las naciones Que así sea Así será En el nombre De Jesús Amén Oración sagrada Para limpiar Tu casa Gracias Al poder De Dios Y de su arcángel Miguel Vamos a elevar Esta oración A los cielos Hacerlo Con muchísima Fe Y con Mucha Devoción Recuerda Que para hacer Tu oración Más poderosa Puedes dejar Tus intenciones En los comentarios En el nombre Del Padre Mi Creador En el nombre Del Hijo Mi Salvador Y en el nombre Del Espíritu Santo Mi conexión Con Dios Yo soy Quien eleva Hoy Esta oración Amado Y poderoso Arcángel Miguel Hoy vengo A rogarte En el nombre De nuestro Señor Y en el nombre De nuestro Salvador Jesucristo Para que escuches Mi oración Entercedas Por mi En los cielos Amado Miguel Arcángel Tú Que estás Junto Al trono De Dios Tú Que derrotaste Al demonio Y lo arrojaste Al infierno Por la autoridad Que Dios Te ha otorgado Y por el poder De la sangre Derramada De Jesucristo En este mismo Momento Yo renuncio A cualquier Oportunidad Que Satanás O cualquiera De sus demonios Haya tenido Relación A esta casa Que ahora Es mi hogar Poderoso Miguel Arcángel Apresiona Con cadenas De hierro A todo Espíritu Malvado Que aquí Puede Habitar Y arrójalo Fuera De mi hogar A donde Tú creas Que debo Estar Elimina De mi casa Cualquier plan Tarea Hechizo Que el maligno Tenga Pensado Sobre mi hogar Y en los que Habitamos En él Amado Y poderoso Miguel Arcángel Escucha Hoy Mi oración Expulsa De mi hogar Cualquier Poder Oscuro O malintencionado Que se haya Podido Aquí Acumular O heredar Para que Nunca más Puedan Controlar O lastimar A ninguna Otra persona Entre las paredes De este hogar Poderoso Y amado Miguel Arcángel Por la fuerza Y el poder Que Dios Te ha otorgado Limpia Limpia Y purga Mi hogar En este Mismo Momento Del uso Que se haya Podido Tener De esta Casa En el pasado Limpia Mi hogar De religiones Falsas Y prácticas Ocultas Limpia 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 Mi hogar De adivinaciones Magias Oscuras Sortilegios Sortilegios O hechicerías En el nombre De Dios Y de su Hijo Nuestro Salvador Jesús Te pido Te pido hoy Con todo Mi corazón Amado Arcángel Miguel Que utilices Toda tu fuerza Y tu poder Para remover Y limpiar Mi hogar De maldiciones Hechizos Brujerías Ocultos Satánicos Y demoníacos Que aquí Se hayan podido Crear O acumular Amado Arcángel Miguel Escucha Hoy Mi oración Y mi humilde Súplica Utiliza El poder De tu luz Celestial Y tu fuerza Angelical Para limpiar Mi hogar Y esta propiedad De toda Expresión De ira Y enojo De amargura O rebeldía Y falta De sumisión A la palabra Y voluntad De Dios De las personas Que hayan podido Habitar Entre estas Paredes En los días Presentes O en cualquier Momento Del pasado Perdona Los pecados De estas Almas Perdidas Ilumínalos Ilumínalos Por el camino Del bien Y la justicia De nuestro Señor Te pido Querido 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 Arcángel Miguel Que elimines De mi hogar Cualquier 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 sentimiento De odio Venganza Dolor O depresión Que se Que se Que se Hayan quedado Que esté Que esté Tratando De dominar Este lugar Poder Poderoso Ser de luz De las estancias De las estancias De mi casa De cualquier Recuerdo Heredado De sentimientos De orgullo Prejuicio Y maldad Que experimentaron Las personas Que vivieron En este hogar En los días Presentes O en los días Del pasado Poderosa Fuerza Celestial Que habita En ti Mi amado Arcángel Miguel Limpia Y purifica Los residuos Que hayan podido Quedar De actos De inmoralidad Impureza Indecencia Celos Egoísmo Abusos Envidias Y violencia Experimentados Por las personas Que vivieron En esta casa En los días Presentes O en los días Del pasado Poderoso Miguel Arcángel En este mismo Momento Renuncio Renuncio Y te pido Auxilio Para que me Ayudes A limpiar Todas Las maldiciones Que otras Generaciones Hayan Creado En esta Casa Aquellas Que se crearon Por la adoración De falsos Dioses Prácticas De hechicería O brujería O fuerzas Oscuras Y tenebrosas Del maligno Expulsa De un hogar Cualquier Fuerza O espíritu Demoníaco Que se haya querido Ocultar Entre estas Paredes Por Dios Padre Por el Hijo Y por el Poder Del Espíritu Santo Gracias A tu Poder Y tu Intercesión Amado Arcángel Miguel Yo dedico Esta Casa Y estas Paredes A tu Voluntad Y tu Palabra Para que se Convierta En una Casa De paz Y oración Una Casa De alabanza Y adoración A mi Señor Al sacrificio De su Hijo Por nuestra Salvación Y al Gran Poder Y Generosidad De sus Ángeles Protectores Que me Han Guiado Y Acompañado Cada Uno De Los Días De Mi Vida Gracias Miguel Arcángel Por Escuchar Esta Mi Humilde Oración Gracias Jesucristo Por Todas Las Bendiciones Que Me Das Y Me Darás Gracias Padre Celestial Por El Milagro De La Vida Y Por Escuchar Mi Petición Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Dios Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Tú De 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 Amén Si Te Ha Gustado Esta Oración Elevada A Los Cielos Recuerda Que Puedes Suscribirte Y Recibir Notificaciones Cuando Subamos Una Nueva Oración Dios Te Bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.